hola hola a todos bienvenido un día más al canal mirar amores esta nueva colección súper colorida que tenemos en lectis súper bonita empezamos por este jersey de punto estampado por 19,99 de la talla s hasta la l es lo que he visto aquí en las perchas y en la página que quedaban también si lo queremos combinar con la falda de punto por 19,99 las mismas tallas debo decir que es un punto poco gordo como podéis ver aquí no es fino es un poquito gordo pero vamos que está súper bonito ya y los colores lo han combinado bastante bien y este blasier efecto piel por 35,99 también lleva el pantalón pero tiene otro precio que enseguida os digo vale este blacer de manga larga y cuello solapa con doble botonadura confesionado en un agradable tejido efecto piel tendríamos de la talla xs hasta la l y el pantalón por 22,99 largo acampanado cuenta con detalles de nervio y apertura en el bajo como se puede apreciar aquí en la imagen súper bonito si no queremos llevar el pantalón pues oye también tenemos la minifalda perdón se me olvidó decir la talla de la talla 34 a la 42 seguimos con la minifalda que lo tenemos por 15,99 y también tenemos en este crema el blasier el pantalón que ya enseñe en fucsia también tenemos el conjunto de tanto que si queremos llevarlo pues con la minifalda o con el pantalón y mirar estos zapatos perdón estas sandalias fucsias hermosas esta también las he visto en primar si no me equivoco también la tenemos en negra y lo tenemos por 29,99 altura de plataforma 3,5 centímetros altura de tacón 12 centímetros me encanta que lecti te pone hasta lo que mide los tacones y mirar este c de bolso con monedero de borriquillo por 15,99 tenemos en tres tonos y aproximadamente en sus medidas sería 21 x 20 x 13 centímetros hoy en la cadena esa de plástico que le han puesto me chifla me gusta como es hace hace tiempo que enseñó un rojo igual que llevaba esa cadenita hermoso lo tenemos en beige lo tenemos en negro y ahora por todos los lados se están sacando los bolsos con el monedero este ha sido la copia de primar es porque los primeros que lo tenían eran primar y ahora todas las tiendas están haciendo casi lo mismo seguimos con más bolsos este es como una bandolera frucido por 12 con 99 me encanta también están muy bonitos tenemos estos dos tonos su medida sería 27 x 16 x 10 centímetros por 12 con 99 cualquiera de los dos ahí os enseño un poquito por dentro como es decirme cuáles ha gustado más y más bolso mis amores más bolsos y estos son estilos sobre por 9 con 99 tendré tenemos en tres tonos y aproximadamente sus medidas serían 23 por 16 por 10 centímetros me encanta la cadenita como es su diseño es hermoso este sería en dorado también lo tenemos en plateado y aquí en la parte estantería tenemos otros bolsos de fiesta con solapa por 7 con 99 oye que bien de precio están tendremos en tres colores sus medidas serían 17,5 por 20 por 5 centímetros no pesan nada son súper ligerito está muy mono también estos bolsos y aquí tendríamos otro por 12 con 99 este bolso efecto piel con cadena este sí que no me pone las medidas en la página pero vamos está también súper bien es un bolso mediano no es pequeñito y nada pues la cadena súper bonita en dorada me encanta el dorado vamos más bolsos este son de antes de lo de sobre pues que por aquí los los he encontrado están a veces repartido en toda la tienda y por último estos botín acolchado por 25 con 99 vamos que son bonitos súper acolchado tenemos en dos tonos en beige y en negro de la talla 35 a la 41 un saludito y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un buen inicio de semana